Música No vengo de que humilde y eso me hace feliz Mi padre es un pecador, raza de indio, guayqueí Mi madre nació en un pueblo pequeñito del país Una mujer luchadora, difícil de conseguir De ella fuimos siete hermanos, pero uno ya murió Mi padre ha sufrido tanto desde que él falleció Solamente le acompaña un hijo que dejé yo Con una mujer que amaba, pero que me traicionó De ella fuimos siete hermanos, pero uno ya murió Mi padre ha sufrido tanto desde que él falleció Solamente le acompaña un hijo que dejé yo Con una mujer que amaba, pero que me traicionó Música Música Sinceramente en mi pueblo yo no tuve educación Porque desde muy pequeño tan solo fui un pescador Siempre mi mayor adelo fue poder ser cantador Hacer mis composiciones con cariño y con amor Música Una parte de mi vida yo se las relato Y provengo desde el oriente y de allá no soy cantador Hoy vivo en la capital buscando una solución Para llevar a mi gente un regalo hecho canción Música Una parte de mi vida yo se las relato Hoy provengo desde el oriente y de allá no soy cantador Hoy vivo en la capital buscando una solución Para llevar a mi gente un regalo hecho canción Música En silencio he sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Música Que pesar Si no te he dado motivos no conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Música Que pesar Si no te he dado motivos no conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer Música 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 Soy sincero Aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto No soy el hombre perfecto No soy el hombre perfecto Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Soy sincero Aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal ¿Qué será? Y hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder aún no estoy resignado Si hay que perder aún no estoy resignado Si hay que perder aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias por ver el video. 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 Gracias.